Que el verso sea como una ganzúa para entrar a rogar de noche, al diccionario, a la luz de una linterna, sorda como tapia, muro de los lamentos, lamidos, paredes de oído, cae un rocket, pasa un mirage, los ventanales quedaron temblando, estamos en el siglo de las neuras y las siglas, y las siglas, son los nervios, son los nervios, el vigor verdadero reside en el bolsillo, es la chiquera, el músculo se vende en paquetes por correos, la ambición, no descansa, la poesía, está colgando en la dirección de bibliotecas, archivos y museos en artículos de lujo, de primera necesidad, oh poetas, no cantéis a las rosas, dejadlas madurar, y hacedlas mermelada de mosqueta, en el poema. El autor pide al lector disculpas por la molestia, su propina es mi suerdo. El autor pide al lector disculpas por la molestia, su propina es mi suerdo. El autor pide al lector disculpas por la molestia, su propina es mi suerdo.